Me encanta la magia. ¿Y a ti? Mira, una cinta, tres monedas chinas. José, ¿qué prefieres? ¿La del centro o las laterales? La del centro. La del centro. Pues olvídate de las laterales, ¿vale? Solo la del centro. Quiero que se vea muy clarita hasta el final. Ahí, dentro de la cintita. Mira, no pestañe. Una, dos, tres. ¡Tan! Y la moneda sale de la cinta. Si quieres ver esta magia más y mejor, viernes 22.30 en el Pelícano Musicafe en Cádiz. ¡Os esperamos!